La canción que sigue de continuación es una de mis canciones, se llama Así te amo. Como te amo, y sé que nadie te amará como te amo yo, y así te amo, como te amo, la soledad que a la baño, pues aquí estoy, y así te amo, como te amo yo. Amor y oscuro me resulta mucho amor, como una herida que no florece dolor, me despido, pero me quemas, eres la luz de mi temor, y aunque se oponga, tuyo es mi corazón. Y así te amo, como te amo, y sé que nadie te amará como te amo yo, y así te amo, como te amo, la soledad que a la baño, pues aquí estoy, y así te amo, como te amo yo. No la comprenden, ellos no entienden, todas las cosas que tu amor me hacen sentir, yo vivo y muero, tan solo para ti. No la comprenden, esos pasos no entienden, puedes ser, y así te amo, y así te amo, y así te amo, y así te amo, y básicamente, muchas gracias. Y así te amo, como te amo Y sé que nadie te amará como te amo yo Y así te amo, como te amo En soledad tu cara, también pues aquí es tú Y así te amo, como te amo yo En soledad tu cara, también pues aquí es tú Y así te amo, como te amo Y sé que nadie te amará como te amo yo Y así te amo, como te amo En soledad tu cara, también pues aquí es tú Y así te amo, como te amo, como te amo yo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oh oh, it's a beautiful life Oh oh, I just wanna be here beside me It's a beautiful life Oh oh, 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 I just wanna be here beside me Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful, beautiful Oh oh, it's a beautiful life 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 Oh oh, I just wanna be here beside me Oh oh, it's a beautiful life 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 Oh oh, I just wanna be everybody You're looking for someone too long This tending horror alone There's someone to guide you on the way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!